¿Quieres comprar monedas? Pues TheFoodShop.com, una web de confianza con monedas a muy buen precio. TheFoodShop.com Más o menos es el profit que saqué de la leyenda ayer, saqué unas 200.000 o 300.000 monedas de profit porque me había gastado bastante en sobres y bueno, los que me seguís por Twitter pues vieron que me salió una leyenda, que salió Campbell, que bueno, dentro de lo que cabe la vendí por 450.000 monedas, no está mal, no está mal, no me quejo, podría haberme salido otra leyenda pero bueno, vamos a abrir sobres aquí, vamos a abrir el primero, un millón y medio nos quedaremos es en Xbox, esperemos que salga otra leyenda o quien sabe, un Hazar If y bueno, pues me están mencionando ya en Twitter y bueno, yo creo que han escuchado que he hablado lo de Twitter pero bueno, vamos allá, venga, vamos, venga, venga, vamos con todo el amor Michu, Michu nada pero bueno, este hombre este hombre tiene buena pinta Camper ayer salió Campbell y hoy Camper y hoy Camper, el otro día me salió Campbell Chief Campbell Chief, Campbell, Camper este es un poco Willyrex, es Campero es lo que hay pero bueno, este pues nos lo vamos a ir guardando porque llenaremos el mazo de cambio y lo que crea que puedo vender pues lo guardaré todo no, todo no lo guardo porque si no sé que va a ser un vídeo muy largo 150.000 monedas pues es largo pero bueno si sale algo bueno, venga loca, va va la loca, venga venga, vamos allá yo tengo que sacar una leyenda, eh si, la loca tiene que sacar tengo que sacar una leyenda tiene que sacar un Pelé por lo menos ya os recomiendo que no no voy a volver a comprar Fifa Point nunca más en la vida la verdad que sale más a cuenta el tema de las monedas porque gastar monedas pues sale más a cuenta y si las compras en TheFoodshop.com por ejemplo pues sale bastante bien y bueno, vamos allá Rufier, Rufier que puede ser que se venda Leo Baptistao, ¿no? Baptistao hoy que fino me ha salido, no Baptistao, Baptistao perdón, perdón y bueno, bastantes cosas para guardar y vender y bueno, ya os digo que si queréis abrir sobres, comprar monedas porque la verdad los Fifa Points es un poco estafa sinceramente he tardado en darme cuenta, ¿no? pero bueno reconozco mi error y bueno, vamos allá estas no me las ha regalado TheFoodshop.com o sea, me las estoy gastando de las mías y bueno, abro abro Messi Messi venga, vamos este pesa, este pesa o cuando tardan en abrirse pesan o sea, son 150.000 monedas que serán más 180.000 o así porque entre lo que vas descartando luego se va sumando y Vieiriña que bueno, se puede vender Vieiriña he vendido alguno Destronada Arrizabalaga joder, macho este nos lo guardaremos se ve jovencillo este chaval Kingfat Stadium que bueno, ya sabéis que en ese estadio pues no llueve en Next Gen no sé si lloverá o no pero en este ni nieva ni llueve por lo menos en Play 3 tengo que probarlo en Next Gen esto lo dijo el gran Neo Fifa que será es como un glitch no sé que no llueve en ese estadio y bueno, si queréis que no llueva porque no os gusta jugar con lluvia pues os lo recomiendo ponéroslo que la verdad entre ese o el estadio BC Place y bueno pues vamos allá la loca ha abierto su sobre vamos allá trae algo bueno trae algo bueno yo creo que sí venga vamos 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 Landro nada nada o sea muy mal nos está saliendo muy mal esto nada de nada muy mal muy mal muy mal muy mal de momento empezamos chungo empezamos chungo con el tema EISDI esta ni se vende Beltis Arena todo esto lo descartamos y venga ahora me toca a mí a ver si a ver si salgamos algo bueno ya desde un principio a ver a ver a ver esta mañana me ha salido Company pero bueno ya lo he vendido y un poco más está aquí el Pumuki diciendo vamos saca algo bueno de los sobres ahí tenemos a Tinkagil con las manos atrás está muy serio ese Tinkagil vamos allá Sergio Canales Santón sí que se vende Sergio Canales ha dejado yo lo veía el sucesor nativo de Guti Pumuki por favor este ah de verdad el que era del Madrid yo lo veía como un Guti pero no la verdad que como jugador es muy bueno pero no sé le veía estilo Guti cuando lo fichó el Madrid y la verdad que se ha vuelto bastante normal en el Valencia pero no sé la verdad tenía mucha proyección y se truncó un poco toma lo que abre ahí a Vidal que tiene el pincho sí sí te toca a ti si no es igual si vamos a abrir un montón da igual quien los abra ¿no? sí sí vale vale pues bueno venga vamos Vidal 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 da algo Vidal Sassoon Vidal Sassoon por favor danos algo ah loco Palacio Palacio bueno bueno Palacio bien madre mía este hombre le han cortado el cuello se ha quedado sin cuello está encogido así Snotgrass la cacete este año pasado cuando era de plata sí que era bueno de cojones pero ahora pues bueno se vende se vende bien no es tanto como el año pasado pero bueno cabeza MC MCD esta sí que se puede vender bien sobre todo porque Felaini sale en MC ahora me toca a mí vale ahora me toca a mí venga vamos vamos algo bueno nos tiene que salir son 20 sobres o más son 20 y pico sobres o sea que no está mal no está mal venga el Sharawi nos va a dar algo bueno joder vamos vamos con la camiseta del Milan la cresta esa que tiene ahí to sexy and I know it venga 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 nada de nada o pare o pare buen lateral derecho buen lateral derecho este sí que vale no sé si valdrá 2000 o 3000 monedas si mao ver a mí pero pare está bien está bien tío seco nos ha salido por ahí otra vez creo que ha salido tan bien antes joder con tío seco de las narices pero bueno toma loca ahora va la loca llevamos 40.000 monedas aquí a tope de power el chino Juan venga el chino Juan no el chino Juan nos va a dar algo algo bueno nos va a dar algo bueno sí no sé si escucharéis los ronquidos que mucha gente dijo que quería seguir escuchándolos está aquí el loco Gufra nada Juan Jesús Valeri joder pedazo de cabezón que se le ve al hombre Valeri Juan Jesús también sirve un buen cabezón es que hay algunas fotos que están mal enfocadas o algo porque no veas bueno ya veis Boss y Kalinsky nada de nada morraña pura y bueno ahora me toca a mí sí vamos allá otro sobre bueno aquí joder Hazarif un Hazarif el chino Juan mismo nos va a dar un Hazarif o una leyenda o algo o algo de un millón no sé algo algo bueno venga vamos venga chino Juan Hazar no podía salir estaría bien Hazar Sif es Sif es Hazar Sif Chibu chibu Carlson hostia este central puede ser interesante Geek Doherty y ya veis nada el chino Q es Q SQ es SQ guardamos 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 y todo esto morraña pura fuera chibu nada nada que va loca va la loca venga venga Cajil Tinkajil Tinkajil Cajil si no actualizamos la tienda no puede ser si no la actualizamos no puede ser si no venga vamos allá venatia venatia bueno bueno venatia me he guardado tebaus venatia si que me lo guardo que si que se puede vender los contratos los contratos curación tiro todo esto se guarda porque todo esto se saca profit ya os digo si queréis tener monedas cuando abráis sobres no lo descartéis todo porque de cualquier cosa podéis sacar monedas y venga voy a salir porque venatia es poca cosa a ver que actualice la tienda hoy podría salir Garineville la leyenda destacada tiene bastantes posibilidades esta semana a mi me salió Campbell que bueno creo que es más caro que Garineville venga este es el combo que me dijo el señor Cacho de que Messi y Messi a la izquierda Vidal a la derecha venga lo hago a ver Cacho tú vas a tener la culpa si me sale algo malo si ves el vídeo pues la culpa es tuya vamos allá venga vamos André Díaz morraña pura la culpa de Cacho por hacerle caso si es que no le podemos hacer caso yo a mi me da mala suerte eso yo tengo que abrir da igual el que sea cuando me toca algo bueno me sale en lo que sea bueno a ver la del recre esta nos la quedaremos por Ivi Ivi de Man nos quedaremos la camiseta del recre Roat tu de Cano venga la loca otra vez Team Cajil de los cojones vamos allá joder hostia es que danos algo bueno por favor eh o sea no me quejo que últimamente pues salen cosas buenas pero más tiene que salir más 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 y más y más y más y queremos más 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 bueno nada setenta y pico Reinhardt nada morraña pura o sea nada de nada nada de nada te sale Suárez hostia dice Suárez no es Luis Suárez con el moño en la cabeza Suárez la verdad que de momento nada muy mal muy mal muy mal y me toca a mi ¿no? sí bueno aún quedan 98.000 monedas por abrir a ver si sale algo bueno venga por favor algo bueno por favor vamos venga el charagüí vamos el charagüí joder danos algo bueno charagüí 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 nada Renato Sgrueger Orozco ya veis que nada de nada de nada de nada el Signal Iduna Park el escudo del Benfica y nada Antonio Orozco este es el cantante Sgruegler y Renato nada nada Renato le han puesto una foto muy oscura toma loca venga pobrecillo este año se echa en falta al señor Armero con su bocadillo ah verdad el del bocadillo este año pues le han puesto una foto bastante seria sí la foto normal ya se comió el año pasado el bocadillo y este año pues nada no quiere ya estaba empachado y ya cerró la boca no quiere no quiere este año y no muy mal muy mal muy mal venga loca la loca va a dar algo bueno Casillas sí señor sí señor Iker Casillas qué maravilla me gusta el pollo me viene el rollo no te la sabes loca no te la sabes loca Casillas Iker Casillas muy bien loca ahí demostrando que la loca sigue siendo la mejor ahí sacando sobres aunque la leyenda la saqué yo pero bueno tengo que no la saqué yo la saqué yo no mientas no mientas loca no cuela no cuela lo sabe todo el mundo venga loco y bueno ahora me toca a mí ahora tengo que superarla Iker Casillas no está mal que bueno estará 20.000 monedas o por ahí en Xbox encima está súper tirado de precio todo pero bueno vamos allá venga el señor Tim Cajil ahora nos dará algo bueno por favor yo cierro los ojos yo cierro los ojos yo no miro yo no miro yo no miro el Pumuki sí que está mirando yo no miro yo no miro ha salido ya ha salido ya y y y morraño otra vez Snodgrass el del sin cuello y el asustado y boex boex madre mía vaya vaya mierda de sobre que acabo de abrir o sea la loca me está dejando en ridículo esta vez esto es una competición aquí aferrizada toma loca abre uno ahí y supera casillas ya me da igual si lo saca ella pues bueno es ojalá venga ahí el chino el chino el chino ¿no? el chino el chino joder tía es que vaya tela vaya tela con la loca no se acuerda de nada no venga vamos allá chino Juan por favor chino chino Juan chino Juan sí 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 nada y a Ramendi que bueno se puede vender Donati si tiene los cuernos si os fijáis bien ahí en las entradas que tiene el pelo son los cuernos del demonio da miedo este hombre tiene ahí una cornamenta parece un toro ahí que van vestir sí Sané Musa es el emenique de este año pero creo que no tiene tanta fuerza porque no lo utiliza tanta gente joder que hay contratos y cosas aquí interesantes el escudo en la Z Alcmar todas las lesiones potente Az 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 Alcmar es el equipo loca Az 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 algo mira mira venga yo sigo confiando en Cacho yo sigo confiando en él que nos dijo que Messi Messi y Vidal yo confío en él yo confío en él vamos por favor algo bueno por lo que más quieras por lo que más quieras vamos 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 Az de Bayor Az de Bayor que estaba la semana pasada en Yves por favor es que Az de Bayor no no sacamos nada si si salen siempre la semana siguiente o sea un jugador morrañoso que te sale normalmente un montón de veces la semana que está de Yves no te sale lógicamente porque es un Yves no va a salir y ya no te doy a ti no no a mi no a ti no sé bueno es igual a mi si si a ti sale el chino a ver tú con el chino loca y luego a la semana siguiente te sale 500 veces el jugador que ha estado en Yves bueno ojalá me salga la semana que viene 500 veces Hazard ya ves o sea cada sobre que abra que me salga un Hazard aunque no sea el Yves pero bueno me da igual vamos allá con el chino Juan a ver si nos da suerte vamos venga vamos Diuf bueno por lo menos Diuf se vende Oyan Ew Oyan Ew Cali Oyan Ew Nagatomo que este año pues nada no se saca nada de Nagatomo porque es MI tendría que ser LI y sería yo creo que con Constant el lateral izquierdo más vendido de la de la Premier Almería México Fernando Navarro toma loca a ti yo he abierto el chino joder vaya lío que tenemos nunca nos acordamos vaya memoria de pez que tenemos venga otra vez el chino Juan el chino Juan se va a comportar por lo que más quiera por favor pedimos al chino Juan invocamos a los dragones chinos estos de 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 ojo celeste y corazón de león de león que nos traiga algo bueno vamos Alessandrini madre mía pero que morraña bueno Alessandrini podemos sacar algo Osvaldo que va con la coleta y la perilla al estilo Ibra por cierto he estado viendo el partido del Madrid contra el Paris Saint Germain que ha ganado el Madrid 1-0 gol de Gese Gese el crack la verdad 100% recomendable si lo queréis comprar es la bestia y bueno ese chaval si le siguen dando oportunidades en el Madrid va a ser un crack va a ser un crack es el sustituto natural de Cristiano yo creo y bueno por lo menos el Madrid sabe que si vende a Cristiano tiene ahí sustituto para reventar a lo que haga falta y Gese pues está aquí el pumuquito loco está intentando escaparse pero no puede no puede lo estamos aquí reteniendo Messi 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 nos va a dar algo nos va a dar algo Messi Diuf otra vez por favor otro chetao que hombre más pesado Diuf Diuf o sea un montón de morraña pero bueno pero bueno Diuf y con E se venden son dos hiper chetados o sea el chetado por excelencia de las bundes y el chetado por excelencia de la premier de delanteros o sea increíble sí y este también lo vamos a poner a la venta al par de yo no me entero yo no me entero loca me estás volviendo loco y vamos allá Vidal Vidal con Falcao Vidal con Falcao una lucha aferrizada ahí entre dos sobres vamos allá vamos allá Vidal Ivanovich Morraña Pura y Robiño tremendo Robiño Verdú Verdú Toivonen Ivanovich lo guardaremos por si acaso espalda Sanino G Sanino G Sanino entrenador de la serie A lo voy a poner en transferibles porque este sé que se vende venga fuera ahora te toca a ti loca venga Falcao Falcao y Messi que no nos ha salido ni una vez Falcao hoy bueno de momento un casillas o sea llevamos 130.000 monedas y ha salido un casillas tremendísimo bueno ahora sabemos que va a salir la leyenda no hay problema no nos preocupamos porque va a salir la leyenda y Vermalen que ya lo tengo porque tengo un equipo chetado de belgas y otra vez Diouf otra vez Diouf madre mía este hombre vamos a ser millonarios con Diouf nos volvemos a hacer millonarios con Diouf la verdad un jugador muy bueno para tradear Diouf y bueno si queréis comprar hoy en Xbox tranquilos que pondré tres a la venta y bueno ahora sí que me toca a mí me toca a mí nos quedan cuatro por abrir nos saldrá Diouf otra vez seguro sale la cuarta vez ya denuncio denunciamos a EA Sports porque esto esto es humillante nos están humillando aquí con Diouf venga 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 y Barbo y Barbo alias el trípode buscar información sobre y Barbo y sabréis por qué le llaman el trípode y si no preguntarle a Vincent Dado Eremenco Fernando Pras contratos más contratos morraña pura fuera toma loca 27.000 monedas nos quedan aún para gastar Vidal ahí venga es igual ya abrimos lo que sea de tal no sale nada no sale nada no sale nada de nada de nada de nada solo un Casillas que bueno hace ilusión aunque Casillas este año valga una mierda pero es como aún tenemos en mente lo que valía el año pasado yo creo y y y y y y y y y rondón Legro Taglie North Bait rondón nada es que es que es que muy malo Wall Stadion ese kitchen que muy mal muy mal me toca a mí aún creo que podremos abrir tres si no si no ahora ahora los ruidos estos raros es el tarado del perro que está está chupando el aire lo hace normalmente venga vamos allá chino Juan si venga ahí está el chino chino este hombre es que no 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 de dónde es de Oman aljapsi nada o sea nada nada 500 monedas ojo cuidado ojo cuidado lo que nos han puesto en un sobre 500 monedas o sea que el otro día me salió una de 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 5000 en un sobre increíble pero cierto 5000 monedas en una única carta o sea no lo entiendo venga dale ahí loca tincagil abriremos este y otro venga ahí tincagil nos va a dar algo bueno y si no en el último sobre ya esperaremos la leyenda o vete todos a ver lo que esperamos pero algo algo saldrá por favor vamos tincagil hemos gastado 150.000 monedas en morraña pura vamos 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 candreba jugador bueno es buen jugador pero no no para vender que es lo que nos interesa nada nada esto de buscar leyendas o ips o sips o lo que sea es 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 caso aparte porque vamos a vender otra vez a este indígena este indígena venga pum vaya malafif y bueno voy a abrir el último sobre último sobre atención esto va a ser algo impresionante nos sale David Alaba con con Vidal dejo el mando sobre la mesa rezamos aquí un padre nuestro padre nuestro que estás en los cielos santificados sea tu nombre hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo porque me cago en la hostia puta no soy cristiano pero me sé esto por favor venga vamos allá venga vamos 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 sí señor morraña pura 150.000 monedas tiradas a la basura totalmente totalmente hemos tirado las monedas señoras y señores sí 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 vaya manera de que te estafen pero bueno yo creo que si hubiésemos llegado a las 200.000 hubiese salido algo bueno pero no me voy a arriesgar ya no quiero gastar más porque no no veo que valga la pena y bueno pues ya veis chicos con esta morraña nos despedimos la loca y yo espero que por lo menos os haya gustado el vídeo ese casillas ha sido lo único bueno 150.000 monedas para un casillas pero bueno es lo que hay como siempre decimos esperamos que os haya gustado el vídeo si os ha gustado que le dan un like si no les ha gustado que le dan un dislike y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego adiós el próximo vídeo